saludos amigos del vocero estamos de vuelta en comentemos una semana más y esta semana han pasado muchas cosas otra vez comenzando con estamos de celebración por la pecera su nominación en los premios Goya si en la categoría de mejor película iberoamericana no se llevaron el premio pero yo creo que nada más con ser la primera película puertorriqueña en ser nominada a estos premios pues ya eso es ganar y así mismo lo reconoce el elenco y la producción y la directora glorimar marrero pues quien agradeció a los premios por haberlos incluido y esto marca un antes y un después en el cine puertorriqueño yo no sé cómo ustedes lo ven sí yo creo que una oportunidad para invertir en el cine local y redirigir la mira la mirada a que aquí hay muy buen talento que las cosas que aquí se hacen son muy buenas que siempre estamos mirando a lo de arriba a lo de hollywood pero justo y ser rodríguez en una entrevista previa que tuvo con el vocero ella mencionaba porque ha sido muy alabada su papel su interpretación como noelia en noelia cierto como noelia en la pecera la protagonista y es que ella menciona que aquí sobran las actrices talentosas pero los papeles son medio flojos entonces también es como que repensar porque eso pasa y creo que hay un gran tema de inversión ahí envuelto que tú crees yo creo yo también desde la perspectiva que está bien que es ahí se presentaron los encantos de nosotros y también la importancia quizás de visibilizar un poquito estas coproducciones que a veces las pueden quizás subestimar y hay mucho mira dónde llegó la pecera yo entiendo que de lo mismo que menciona alexandra es movernos quizás a invertir un poquito en ese tipo de proyectos ese punto que trae de la coproducción es algo que también glorimar marrero como directora y cineasta ha estado impulsando ella está enfocada en hacer más coproducciones con el país que sea sí que en este caso fue españa españa correcto se dividió entre vieques y españa y tiene ya dos proyectos uno es con coproducciones con españa y otro que todavía está tratando de que sea que esperemos que sea si al final es ver que existen otras posibilidades que nos encantaría que todas las posibilidades fueran aquí es cierto pero justo esta semana también está pasando el festival del instituto de cultura puertorriqueña cinema tienso que otra oportunidad para que estudiantes de cine y el público en general vayan vean largometraje en este caso el país invitado en méxico y para que se presenten otras formas de construir narrativas que no necesariamente es el marco de hollywood son otras maneras y tener otras maneras otras opciones y otras posibilidades siempre importante definitivamente hay que cultivar que ustedes creen de cómo ha evolucionado el amor yo sí creo que este tema ha ido cambiando antes el amor era hablar de una pareja de lo romántico y ahora se habla de ese amor propio hay un discurso bien predominante ahí en esa narrativa si mira nosotros tenemos una entrevista con con vivian carla y básicamente dice que para encontrar el amor tienes que tener amor propio y yo creo que eso podemos estar de acuerdo si no te amas a ti mismo como vas a amar a otra persona yo siempre digo pues que el día del amor es todos los días eso es bien clichoso lo dice todo el mundo pero en esencia lo que dice vivian es muy cierto yo creo que nos tenemos que regalar cosas a nosotros todos los días si queremos un viaje darnos ese viaje si queremos ir a comer aunque sea solo hacerlo yo creo que esa es la mejor forma de cultivar amor propio así que en ese sentido yo creo que esa es la característica que más yo veo y visibilizo del amor sí y mientras más pasa el tiempo creo yo que el día de san valentín se le ha ido restando la importancia como tal a la celebración o al comprar porque pues está la crítica que esta celebración hace pues de una fiesta pagana exacto o del capitalismo para comprar y regalar y eso no necesariamente es como se está celebrando actualmente es como un recordatorio a la gente que escuchado como como celebran ahora san valentín hay pues un recordatorio del amor pero que algo que debe ser de todos los días y no sólo del amor de pareja sino del amor de la amistad sí 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 pero hablando del amor de pareja vivión en esta entrevista nos trae ejemplos de pareja y nos menciona algunos entre ellos yuno faria y iris chacón que son una pareja que llevan casi toda una vida el amor que quisiera todo el mundo la vida exactamente así mismo lo dice ella es un amor que yo creo que que se ha transformado ella menciona que iris ya no dice este es mi esposo ella dice este es mi compañero así que es bonito ver cómo se ha transformado el amor de iris y de yuno y otra pareja que ella nos trae sobre la mesa es marc anthony y nadia fideliana aquí ella dice que en realidad quien más enamorado está en este caso pues es es marc pero que son nosotros yo siempre he dicho que todo el mundo parte quizás de esa premisa porque se llevan 31 años de edad no obstante quienes saben al final del día son ellos ellos se aman si se quieren si en realidad es que ella está interesada de su dinero no eso no lo sabemos la gente nos debería dejar el comentario que piensan de estas dos parejas que vivión nos trae y cómo ven de cara al futuro esas relaciones así que vamos a pasar el próximo tema donde no necesariamente impera el amor la casa de los famosos nuestro tema favorito ese es tuyo ahí no no hay mucho amor en estas últimas bueno en estas primeras tres semanas que han pasado del del reality show yo creo que la más que carece de amor en esa casa es maripilio o sea a él le han dado con todo esta semana si a él le hace falta el cariño yo creo aunque lo lo tuvo este lunes cuando se salvó de la de su primera nominación el público y eso sintió el amor del público pero dentro de la casa pues ya sus compañeros prácticamente no la quieren excepto uno dos o tres dentro de su cuarto pues sí todavía tienen esta relación cariñosa con maripilio y eso quedó claro en el posicionamiento seis personas se posicionaron detrás de maripilio increíble yo creo que fue la más que tuvo posicionamiento seguido de fernando quien fue sí esa es que maripilio ha sido la única que ha entendido la dinámica del posicionamiento que los habitantes se paran al frente de ti primero para decirte por qué quieres que te vayas de la casa y tú le respondes ella hasta memorizó práctico y mosquita muerta qué piensas de eso ya pues mira en realidad pues maripilio o sea alexka se puso en una situación difícil llega frente a maripilio a decirle quiero que te vayas y se lo dice con la ropa de maripilio que maripilio le acababa de prestar pero de hecho ya maripilio había practicado sí maripilio ya tenía claro que eso iba a ser de hecho le mencionó que lo que hacía alexka genesi o sea era prácticamente un mueble que lo que hacía era hablar de sus pasadas relaciones con nikki jam y maluma así y hasta ahora en las galas eso ha sido el contenido que ha salido de alexka alexandra alacrán sí también era de esperarse que adame se posicionara ahí con maripilio porque ellos mismos lo han mencionado tienen un carácter muy similar pero me parece bien incongruente que por ejemplo adame está diciendo maripilio tú no eres humilde pero adame tampoco lo es si es lo que maripilio siempre ha sido fiel a su carácter y él como hombre quizás un poquito de más respeto a ello creo que está cruzando un poquito la línea en actitud para mí el problema de adame es que él ha notado que ha perdido el protagonismo que él pensaba que iba a tener dentro de ella se cree que está en una novela y al final del día es un reality show una competencia y al final pues lo más que le pica es que dos mujeres que son talis y maripilio le han quitado el protagonismo imagínate un hombre que se celebra que tiene ese ego y al final del día comentarios xenofóbicos comentarios en contra de puerto rico macharranes en contra de la mujer o sea yo creo que está escalando quizás un poquito y parte de mi teoría de por qué maripilio se salvó es por los comentarios que se tiró este alfredo en el posicionamiento y diciéndole que él él pensaba que puerto rico no no iba a apoyar a maripilio y eso se hace viral en las redes sociales y los que no ven el programa pues puerto rico ayer estaba como si fuese un misión y todo el mundo estaba pendiente a ver si eliminaban uno a maripilio si yo he visto más apoyo en estas semanas que apenas está empezando se siente un montón pero está empezando el reality he visto más apoyo a maripilio de lo que hubo a madison al principio la historia de madison fue distinta ella sorprendió al final pero la gente está ahí apoyando por más problemas que ha traído que han traído las palabras de maripilio y lo hemos anticipado a quien comentemos que el público boricua siempre respalda lo suyo sin importar qué y somos fanáticos de los reality shows y yo entiendo que eso es lo que va a llevar muy lejos a maripilio en la competencia sin importar qué a ver recordemos que el eliminado de esta semana fue fernando esto a raíz para mí de una de las mejores jugadas que ha tenido de hecho el reality show en las cuatro temporadas que llevó a chlovis salva la semana pasada a carlos con la intención de que se eliminara a fernando de su equipo contrario y les salió la jugada al público y se salvaron los tres y se salvaron los tres del cuarto tierra yo creo que no sé cómo ustedes vieron al principio si pensaron que en realidad se iba a fernando pues mira yo pensaba que la producción se iba a jugar que iban a dejar a fernando con maripilio al final para la tensión entonces que la gente no se le desconectara pero para mi sorpresa cuando salvaron a maripilio pues ahí me dio un poquito de duda si entonces se iba a la divasa o se iba entonces fernando porque todo el mundo pensaba según trasciende en redes sociales que iban a eliminar que iba a salvar a la divasa chlovis entonces quizás divasa y perdió unos poquitos de votos esa noche pensando que entonces iba a ser salvado por chlovis y no fue así chlovis al final del día entonces salvó a carlos pero para mí hubiera sido verdad más emocionante quizás ver a tali y a fernando a lo último al final en realidad el equipo tierra quería que se eliminara a fernando por el problema que tuvieron en la discusión de los supuestos contratos que se cuadraron antes de lo real así que hubiera sido interesante ver la reacción de tali al ver a fernando si ella estuvo cómoda de hecho fue la primera salvada y estaba tranquilita una vez entra y hablando de tali yo no sé si ustedes notaron la reacción de ella cuando va a maripilla llegó el huracán morigua categoría 5 no sé si ya vieron igual que la de alesca igual que de las demás compañeras de maripilli que no la quieren tanto y es que precisamente entre estos dilemas que ha tenido maripilli ha estado presente tali y ya básicamente se han dicho que no se soportan pero yo no entiendo a tali compañero a veces porque hace posterior al día del posicionamiento ella dice a maripilli que si ambas vuelven entonces a la competencia si no eran eliminadas que se dieran una nueva oportunidad pero yo creo que los comentarios aunque el carácter de maripilli no es fácil yo tampoco entiendo a maripilli pero tali de igual forma no lo entiendo porque ella dice que quiere arreglar con todo el mundo siempre se pasa disculpándose de la gente pero igual no cambia sus actitudes es un ciclo para ir cerrando un poco tengo dos preguntas ustedes creen que este entre comillas y cito a maripilli huracán categoría 5 le va a bajar luego de esta primera eliminación nominación como va a cambiar la estrategia de los demás cuartos yo creo que puede cambiar unos cuantos días pero a los próximos pues va a volver a pasar a categoría 5 recuerda maripilli yo creo que estudió muy bien en reality ella la diestelaron muy bien pero al final del día verdad no sabemos como ella va a reaccionar con la presión que tiene ya dentro de la casa ya va para un mes de haber entrado allá así que hay que ver como ella va a reaccionar y esto va a depender entonces y sobre los otros equipos hay que decir que se van a reorganizar y ya empezaron a darse cuenta de que no necesariamente tienen que ir contra las cartas fuertes del programa que son Lupillo, Gregorio y Maripilli porque en realidad si tu vas contra ellos y tu sales nominado pues tienes un 90% de salir así que estos dos cuartos el cuarto fuego y el cuarto agua se van a unir y se van a reorganizar y ya desde verdad desde el lunes por la noche dejaron claro que iban por los cachorros del cuarto tierra que en este caso se podría entender que son Ariadna Glomis, Rome y la misma divasa entonces quienes ustedes creen que sean los nominados rumbo a la ganada de nominación para mi aunque dijeron que no Maripilli pudiera estar los tres que acabamos de mencionar Ariadna, Glomis y Rome y Alana del cuarto fuego y quizás Sophie yo creo que ellas las deben exponer no están dando mucho contenido así que las deben llegar a esa votación a ver si en realidad conectan con el público quizás con nosotros no o dentro de la casa pero quizás con el público conectan así que en ese sentido yo también yo iría por Sophie no me gustaría pero sé que Maripilli probablemente esté nuevamente ahí debe estar Alana y quizás dos más del cuarto tierra que entonces sería yo diría Ariadna y la divasa quizás Rome ya se enfrentó ahí y fue salvado por el público quizás le den el break hay que ver yo voy a añadir Cristina ah sí pero yo creo que esta semana pasa pasa yo añadiría la broma pero ya está tan callada como que ni se ve por eso yo creo que no la nominan pero yo creo que igual no está dando contenido como para estar ahí y de lo que sí estoy seguro que Cristina tan pronto caiga en nominación depende el cuadro denominado está eliminada porque no cuenta con el favor del público de Estados Unidos o sea las redes sociales en Estados Unidos y Puerto Rico no votan no votan con Cristina bueno chicos será hasta la próxima semana y ustedes por favor comenten compartan y sintonicen al próximo comentemos gracias por acompañarnos una vez más gracias